¿Qué tal amigos? Les saluda Octavio Sequeira y bienvenidos a esta edición de Vamos Béisbol. Hoy para hablarles en esta edición precisamente del venezolano Wilmer Flores, un venezolano, un pelotero, vamos a decirlo así, un pelotero que se recuerda mucho aquí en este estadio, el City Field, la casa de los Mets de Nueva York, porque estuvo a punto de ser cambiado por la organización de los Mets y justo allí en ese infil estuvo llorando, pues ha jugado toda su carrera con los Mets de Nueva York, se mantiene activo con esta organización y hay que decirlo, en algunos escenarios, en unas series y allá en Miami lo van a recordar precisamente, una serie definitiva e importante ante los Marlins, ha sido el hombre grande, ha sido el hombre grande en partidos que quizás no han pasado a la historia como clásicos u otros eventos así tan, tan digamos determinantes, pero ha estado presente en momentos importantes de la organización de los Mets de Nueva York. Vamos a ver lo que tiene que decir el venezolano y por supuesto amante de los Mets, porque no solo es que juega con los Mets, siente la camiseta, sí, el venezolano Wilmer Flores. Bueno, no tenemos nada, en la cabeza no está nada del récord, la primera mitad ya pasó, tenemos una segunda mitad que nos queda bastante juego y muchas cosas pueden pasar. El aspecto defensivo, ofensivo, ¿cuál es la principal preocupación que tiene Wilmer Flores o quizás la principal meta? No, siempre ofensiva, siempre ofensiva, es verdad que es una de las mejores cosas que hago, obviamente la defensiva siempre va a estar ahí, pero hay que trabajar en defensiva, ofensiva en las dos. ¿Cuál es tu mensaje para esa comunidad venezolana que tanto los apoya a ustedes? No, obviamente que nosotros estamos al tanto de todo lo que está pasando, hay muchas cosas que quizás queremos que fuese de otra manera, el hecho de que estemos aquí, nuestro trabajo sea aquí, no quiere decir que no estamos pendientes de todo lo que está pasando y ayudándolos a ello, de verdad que estamos siempre con Venezuela. Y es así, las palabras entonces de Wilmer Flores, quien se une a la gama de deportistas y de peloteros que militan en el extranjero, enviándole pues ese mensaje positivo a Venezuela, obviamente la situación difícil que está sucediendo en la nación sudamericana. Dentro del terreno de juego, Wilmer lo decía, espera poder seguir bateando, ya tiene más de 350 imparables en el béisbol de Grandes Ligas en cinco temporadas, todas con el equipo neoyorquino, y por qué no, mantenerse activo para poder ayudar a un conjunto que tiene figuras como Jovenis Céspedes, Azdrúbal Cabrera, J. Bruce, Curtis Granderson, entre otros, y una rotación de picheo bastante envidiada por los demás equipos. Bueno, vamos a ver qué le depara el futuro a los Mets y a Wilmer Flores. ¿Usted qué cree? ¿Cree que los Mets se puedan meter en la fiesta de la post-temporada? Bueno, manifieste su opinión en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, y también aquí, en mi canal, en VamosDeportes.com. Se despide, por ahora, Octavio Sequera. Acuérdate, acuérdate tú, fanático de los Yankees, cualquier fanático del béisbol, estamos en VamosDeportes.com, pero suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que vean la actualidad de los Yankees, ah, bueno, y del béisbol también, Yankee Man.